La guerra sucia consistía, en muchos casos, de subir a la gente que querían desaparecer y las aventaban al mar para que se los comieran los tiburones y no hubiera evidencia de qué ocurrió con ellos. Otros más fueron a dar a cárceles clandestinas, sobre todo la que estaba en el campo militar número uno. Hubo mucha gente que fue detenida, la desaparecían, iban a dar a las cárceles y ahí las tenían por años. Y nadie sabía su paradero y los tenían ahí. Literalmente, en calidad, de desaparecidos y en centros de tortura. Hubo otros casos en que comandos armados, como ocurrió aquí en Puebla, con importantes líderes universitarios, que fueron asesinados en la vía pública. El caso, por ejemplo, de Puebla Arriaga. Puebla Arriaga, recordará usted, que se iba conduciendo su vehículo con su esposa, Uribe Arriaga, y de pronto se le empareja un comando armado, le dispara, y nunca hubo una investigación, nunca había nada por parte de las autoridades. Bueno, por eso es muy importante la apertura de este Centro Nacional de Resguardo, que, le insisto, estará en un inmueble de la Universidad Autónoma de Puebla, y que es parte de este esfuerzo que está haciendo el gobierno de la 4T para rescatar esta parte de la vida de México, y que es fundamental, sobre todo, para ahora que están renaciendo estos fascismos en México y en el mundo. Pero Alejandro Encinas también habló de un tema muy, pero muy sensible acá en Puebla, que es el tema de los desaparecidos. Alejandro Encinas reveló que, de acuerdo al estudio, al análisis que han hecho de los reportes de desapariciones que hay en Puebla, se puede afirmar que, actualmente, el 25% de las personas que desaparecen en Puebla son, uno, mujeres, dos, mujeres muy jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y los 19 años de edad. ¿Ve a usted qué grave es esto? Mujeres, mujeres jóvenes entre 15 y 19 años de edad, ya ocupan el 25% de las desapariciones. Y tiene que ver con dos fenómenos delictivos. El primer fenómeno delictivo es las redes de trata de personas que existen entre Puebla y Tlaxcala. Usted sabe que en Tlaxcala se ha generado un corredor muy importante de trata de personas que no solamente es tener presencia en Tlaxcala, sino que controla el sexo servicio en diferentes partes del país, sobre todo en la Ciudad de México. con un sistema muy peculiar, donde las mujeres son enganchadas, incluso con estrategias muy graves, donde hay estos lenones, o más bien estas familias, familias enteras, dedicadas a este delito, que consiste básicamente en que los hombres, hay hombres que se especializan en esta tarea, que les voy a platicar, y salen a diferentes estados del país, sobre todo a Guanajuato, sobre todo donde hay mujeres de clase popular, pero son güeritas, son de pelo rubio. Y entonces el sistema que utilizan es en enamorarlas, en ofrecerles una nueva vida, una nueva realidad, y efectivamente en un primer momento hay un gancho que funciona, de que de pronto las convencen, de pronto hay una fiesta, y de pronto llegan a una casa, y de pronto aparece la suegra y las hermanas, y esta muchacha se embaraza, y cuando ella se embaraza y tiene un hijo, entonces entra ya este sistema de esclavitud, y a esta mujer la ponen a prostituirse, la obligan a prostituirse, la controlan todo el tiempo, bajo la amenaza de que si no lo hacen, van a matar al hijo. O sea, hasta dónde llegan estos grados de perversidad. Si no vamos más lejos, la madre buscadora, Esmeralda Gallardo, que fue asesinada hace unas semanas, ella buscaba a su hija, que había desaparecido un año y medio antes, y como pista, ella había empezado a rastrear las redes de trata de personas de Tlaxcala, que lo llevó a que incluso la amenazaran con un arma de fuego, y finalmente la mataran. La segunda causa de que estas mujeres estén desapareciendo es el robo de combustible, que hay en esta región del llamado Triángulo Rojo, donde se ha dado un fenómeno que se le llama el feminicidio huachiculero, que consiste en que a veces en las disputas entre organizaciones, lo que hacen es los grupos, es cuando no pueden aniquilar a un rival, lo que hacen es que le matan a la novia, a la mamá, a la hermana, a la hija, a la sobrina, a la novia. Cosas terribles que están pasando en Puebla, que han sido parte hoy ya de nuestra realidad, y que nos están lastimando severamente.